Dímalo champ Este episodio es especial Y es especial porque Tengo de frente Una persona que Yo estoy seguro que no solamente para mí Para muchos de los que estén Viendo este Podcast en el día de hoy Van a tener muchos Recuerdos porque ella De cierta manera Impactó mi Crecimiento, yo crecí Viendo skits de comedia De ella Y es bien Te da la perspectiva correcta Cuando creciste viendo a una persona Y tienes la oportunidad de sentarte Y conversar, que eso es lo que hacemos en un podcast Tenemos una conversación Y conectamos como personas So Marian Pabón ¿Cómo estás? Todo bien, para mí es un honor Gracias por la invitación Este espacio está tan bonito todo Muchas gracias, de verdad Esto fue al principio Te cuento Una locura Porque esto parecía Y no estoy exagerando Esto parecía Una de dos cosas Esto parecía O un club de Herbalife O un dispensario Porque todas las paredes Eran verdes Oh no, 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 no Sí, sí, sí Las paredes eran verdes La fascia completa Que llegaba hasta allá Al frente Era verde también Y un verde Pero intenso No, no, no Que yo decía Yo no sé Qué carajo Era lo que había aquí Pero lo que sea Que eso fuera Al hombre le gustaba mucho El color verde El verde Sí, sí Y nos dio hasta un dolor de cabeza Porque en algunas paredes Que queríamos Y quedaba el branco Nos decidimos por dar gris Para poder cubrir el verde Pero se ve muy lindo Está muy chévere el espacio Muy, muy bonito De verdad Pues esto Después resulta Que tuvimos una visión Con el espacio Y nuestro querido Andrés Con Jan Se encargó de darle vida A Tienen buen gusto A este espacio Tienen muy buen gusto Para que veas De lo que parece nada Podemos convertirlo en algo Eso es así Eso es así Era bien difícil al principio Teníamos la visión Claro Pero saber cómo rayos Íbamos a lograr Que se viera diferente Bueno, pero tú sabes Que eso poco a poco Se van logrando las cosas Hay que uno Coger las cosas con calma Que yo tengo que aplicármelo Porque yo no cojo nada con calma Pero hay que coger las cosas con calma Y poco a poco Todo va cayendo en su sitio Marían ¿Cuántos años En la comedia? ¡Diablo! Actuando Actuando Digo, en los medios Sí, porque en comedia nada más O sea, haciendo stand-up Te puedo decir que son Como 30 años Pero actuando son como 40 Porque yo empecé Bien jovencita Cuando estaba en la escuela Son como 46 años 47 años ya 47 Viviendo de la actuación Y la comedia Sí, porque cuando yo estaba En la escuela En la Jai A mí un productor Profesional me vio En una producción De la escuela Y me llamó A trabajar profesionalmente Desde que estoy En cuarto año De Jai Estoy haciendo Trabajo profesional Cuando tenía 16 años Bueno, y antes de eso Había hecho algo de televisión También para Una cosa que había hecho Mi papá del diario Ana Frank O sea, que desde los 16 Sí, desde los 16 Estoy Estoy tratando Muchos años ¿Tuviste alguna epifanía Que te dejó saber Que la actuación Era lo que tú querías O desde un principio Tú decías Espérate, yo entiendo Que esto es lo que yo Quiero hacer para vivir Pues fíjate Yo lo que quería Era ser bailarina De ballet Yo cogía ballet Desde que tenía 5 años Y entonces Yo cantaba Pero cantaba en el baño Cuando me iba a bañar Porque mi voz Siendo niña Era una voz De mujer grande Adulta Lo que pasa es que Yo era extremadamente tímida Por ejemplo En el coro de la escuela Yo cantaba como los niños Como las niñas bajitos Como los nenes chiquitos Pero entonces Llegaba a casa Y me metí en el baño Y abría la boca Y entonces Tenía la voz Que tengo ahora Un registro más elevado Porque con los años Uno va perdiendo El registro un poco Pero era una voz De una mujer adulta Y entonces A mí me daba vergüenza Que me oyeran cantar así Y de repente Estaba cogiendo Mi clase de baile Y en la misma escuela Tenía un club de oratoria Y forensic en inglés Y alguien me dijo ¿Por qué tú no te metes ahí? Y yo Extremadamente tímida Todo el tiempo Porque yo en la escuela Era una nerda tímida Súper tímida Yo no soy Si tú me ves en la escuela Cuando yo estaba En la elemental En la Jai Yo era No lo crees Que era yo Y entonces Recuerdo que entré A hacer un En forensic en inglés A hacer un monólogo Y me gustó Y entonces Me gané el primer premio De la primera vez Que competí Y yo dije Diablo Es que me gusta esto Obviamente mi papá Es actor y director O sea que La vena la tengo Porque de toda la vida Tapí fue un gran Un gran director Y un gran actor En telenovelas Fue galán De muchos años aquí Mario Pavón O sea que ya Eso ya lo tenía Existe el linaje Sí, eso ya Ya estaba adentro Lo que pasa es que Ninguno de mis hermanos Tenía un hermano Que es abogado Y mi hermana es maestra Ninguno se había inclinado Y entonces Yo por donde quería inclinar Fue por el baile Pero entonces Mi papá Me vio cantando Una vez en el baño Y me dijo Pero porque tú Vamos a ponerte A coger clases de canto Y entonces Empecé a coger clases de canto Con Rina de Toledo Que murió Pero que Una gran maestra De canto Chucho Avellané Cogía clases con ella Un montón de gente Y entonces Me empezó a interesar El teatro musical Que fue lo primero Que yo escuché Mi hermano tenía Un disco De Barbara Streisand Del musical De Funny Girl Y yo escuché el disco Y yo dije Es que eso es lo que Yo quiero hacer Y entonces puedo bailar Puedo actuar Que había empezado a actuar Y entonces puedo cantar también Que como que me Como que me gusta Y por ahí fue que empecé Por ahí es que me incliné Contrario a Lo que las personas Piensan popularmente Los creadores de contenido Y los actores Las personas que visitan Escenario Muchas veces Son introvertidos Ah sí Son personas tímidas La mayoría de los actores Son tímidos La mayoría O sea Uno Por ejemplo Yo con el público Siempre voy a ser amable Porque yo pienso Que el público Hace a uno ¿Verdad? Este Hay gente que son haters Que no hay Perdón No hay break De que sean haters Hay gente que te odia Simplemente porque naciste Y estás ahí Y en las redes Te van a poner Y te van a insultar Pero ya Yo no contesto Trato de no contestar Si me insultan demasiado Los estoqueo Y miro como son Y si casi siempre Son feos Los queman Y entonces Les escribo para atrás Y le digo ¿Todo tanto que estás hablando? Y tú no te miras En un espejo Porque a veces Te supone que uno no conteste Pero caramba Es que hay gente Que lo que hacen Es escribir por escribir Porque no tienen más nada que hacer Yo digo Esa gente no trabaja Yo no entiendo Yo no entiendo Los haters no trabajan Entonces tú te metes En la página de ellos Y no tienen contenido O sea ellos Ellos se meten para Para hate mail Mira yo digo ¿Sabes? Como bien gracioso Yo digo que los haters Tienen un espacio Bien Bien Aquí bien cerquita De mi corazón Porque su vida es vacía Ellos Sí No 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 Lo digo Y parece chistoso Parece que es que estoy jodiendo Con los haters Y no es que estoy jodiendo Con ellos Realmente Tienen un espacio En mi corazón Porque tu vida Debe ser bien vacía O bien mierda Porque yo no encuentro El tiempo en mi día De hacer una página De crearla Porque Ponte a analizar Todo lo que esta gente Pasó Para hacer lo que hicieron Ellos crearon una cuenta Que no tiene foto No Precisamente Para eso Para dañar Para dañar Y para que no sepa Quienes son Y no ponen el prof No ponen nada Y tú dices Pero porque Están cosas Que ya uno Yo no leo En mitad de las cosas Esto es de vez en cuando Cuando aparece algo En mi página Cuando te aburre Lo más seguro De repente El otro día O sea Yo tengo mi manera De hablar Yo hablo duro Y soy bien nasal Y a veces Hay gente que le molesta A mi voz Y me lo dicen Ay tu voz es tan fea Yo Está cool Chévere Yo no soy un billete De 100 Para que gustarle A todo el mundo ¿Entiendes? Yo estoy clara de eso Pero porque Yo lo que nunca he entendido Es porque tienen que insultar A la gente Porque yo he visto Personas en televisión Que a mi no me gustan Sus trabajos Pero yo me quedo callada Yo no voy a Si la persona me pregunta ¿Te gustó lo que yo hice? Si me preguntan Le digo pues Creo que puede mejorar Porque siempre le voy a buscar El lado positivo Creo que puedes mejorar En esto Pero aviste la puerta Para que existiera ese diálogo Exacto Pero si yo no te estoy No te estoy ni preguntando Porque tú me vienes a insultar De la voz mía Pues no me oigas ¿Por qué miras el post? ¿Por qué miras el video? Entonces no lo oigas Te evitas todo el rollo De tener que verme en persona Que te molesta Que te molesta mi voz Pues sácame de friend Para que me tienes como friend Son cosas que todavía Yo no entiendo De las redes Eso es algo Que todavía yo no Yo creo que no Yo creo que sí existe Una particularidad en eso En cuanto a las redes sociales Pero si te das cuenta Si te fijas de las personas Si te fijas de su comportamiento No tan solo tiene que ver con redes Las personas por lo general son así Hay personas que Tú ni le preguntaste Por ejemplo Sí O Vamos a suponer Que te ves más flaca No, exacto Te invitan el comentario De que Diantra estás bien flaca Y es como que nadie te preguntó Si yo estaba flaca Por eso No saben cuánto pueden dañar Con un comentario como ese Por eso No saben Mira A mí con la pandemia Pasó Yo bajé un montón de libras Yo fui al revés Todo el mundo engordó Yo bajé como 13 libras Qué flaca Yo sé Pues si me estoy viendo En un espejo Yo sé No me lo tienes que decir Yo no voy a una persona Que está llenita A decirle Diablo Pero que llenita tu taxi Porque no sé Si le incomoda a la persona O no Hay gente que le incomoda Que le digan que están llenitas Hay gente que no Que no importa Porque yo pienso que Después que uno esté saludable Y uno esté bien El peso es lo de menos Eso no tiene que ver A mí una vez En un crucero Una señora Parece que me tenía manía Porque el marido me miró Yo estaba caminando En bikini con un sarong Y el marido Se me quedó mirando Y yo oigo Cuando la señora dijo Qué fea es Y me dio tanto coraje Porque yo estaba allí Y la señora lo dijo Frente a mí Yo me viré Y me le quedé mirando Así me sonreí Me le quedé mirando Y la señora no sabía Para dónde mirar Y cada vez que me la encontraba En el crucero Paraba Y me le quedaba mirando Y yo no sabía Ni dónde meterse Pero estoy segura Que no volvió A abrir la boca A decirle a nadie Que oyera una cosa así Porque eso no es así Que caramba No me da la gana tampoco Pero la mayoría del público Es maravilloso Y yo tengo que agradecer Yo he sido muy afortunada Yo he sido muy afortunada Porque yo llevo trabajando Muchos años en el medio Y el público Me trata con mucha amabilidad Y mucho cariño Y mucho amor Tú sabes ¿A qué le atribuyes Marian? Que llevas tanto tiempo Porque para muchos actores Muchos creadores de contenido La persona que vive del arte Porque lo que tú haces Es arte Es bien difícil vivir del arte ¿A qué le atribuyes Que llevas tantos años Ganándote la vida Haciendo lo que te gusta? Pues yo creo que quizás El poder hacer tantas cosas El poder hacer tantas cosas Dentro de lo que es el arte Bailar, cantar, actuar Ahora estoy escribiendo Estoy dirigiendo Mientras más tú te puedas ¿Verdad? Diversificar Diversificar exactamente Es la palabra correcta Pues entonces Tienes más oportunidad Para trabajar Porque si no estás trabajando Haciendo esto De repente te pidieron Una obra de teatro Y escribiste la obra de teatro Y de repente No te cayó Y estás haciendo O dando talleres De canto O de baile O lo que sea ¿Entiendes? Uno va buscando La manera de abrir Y te empiezan a llamar Y yo he tenido la suerte De que quizás He ido con el tiempo Yo pienso que uno aprende Todos los días Y ahora mismo hay Y ahora mismo hay mucha gente joven De la cual uno puede aprender Muchas cosas Hay mucho actor Mucho talento joven Mucho El problema es que no hay Aquí ahora mismo No hay televisión Y no hay sitios Para que puedan presentar Su talento Es bien Es muy poco lo que hay Desgraciadamente En este país Pero se están buscando Las maneras Están haciendo blogs Están haciendo espacios En internet Están buscando sitios alternativos Donde están presentando obras Y están produciendo Y están subiendo O sea Pero hay mucho Hay mucho talento Y yo pienso que Cuando uno lleva Muchos años trabajando Uno se va poniendo cómodo En lo que uno va a hacer Por ejemplo Yo voy a un estudio de televisión Y yo llevo tantos años Trabajando en la televisión Que yo sé Cómo me tengo que pagar Cuando miro la cámara Cuando no la miro En qué ángulo Entiendes El know-how De cómo bregar con la televisión Pues yo lo tengo Y el teatro también El cine Que es lo menos que he hecho Todavía sé que tengo Mucho por aprender ahí Pero con todo y eso Al estar tanto tiempo trabajando Uno crea manías Uno crea cosas Que vas metiéndole Que no deben estar Y cuando tú ves A gente nueva entrando Que yo he tenido La oportunidad De que De que por ejemplo En los programas que yo estoy Siguen entrando Chamacos nuevos Gente nueva Con propuestas nuevas Tú los ves y dices Mira Esto está chévere Yo no debo estar Haciendo esto Esto ya no funciona Para este tiempo Tengo que adaptarme ahora A lo que la juventud Está bregando Como lo de las redes A mí en las redes Me cuesta Porque crear contenido Para las redes Es pesado Yo no puedo estar 24 horas Con una cámara Grabándome No puedo Porque pienso Que mi vida personal Es mi vida personal Pero me he dado cuenta Que en las redes sociales A la gente Lo que le gusta Es ver a uno Si yo grabo un video Donde yo me veo bonita El video está bien bonito Los views Si yo grabo un video Donde yo estoy destruida En mi casa Suda Que estoy Los views Son una cosa A la gente Lo que le gusta Es la cosa real Por eso que los reality shows Funcionan tanto Porque a la gente Lo que le gusta Es ver Lo que ellos están viviendo Que la otra persona Lo viva igual Si tú eres actor Y tienes momentos En que estás destruido Que no estás nada más Frente de la pantalla Tratando de verte bonita Y whatever A ellos les gusta Ver a la persona Como es Y me he dado cuenta De eso a través Y entonces Pero para crear contenido Yo no puedo estar 24 horas Con un teléfono sentada Yo conozco gente Que no viven Que tienen 800 mil followers Pero están sentados Todo el tiempo Poniendo algo Cada línea que dice Espérate Déjame grabar Para ponerlo ahora Espérate Espérate Que este va para el story No espérate Repíteme lo que dijiste ahora Pero es que estoy hablando Sí pero repítelo Para ponerlo en esto Pero como uno vive así La vida entera Pero es lo que está pasando Y hay que uno Meterse con lo que está pasando Y aprender Mira yo pese a ser Creador de contenido Comparto tu Comparto tu Tu pensar Porque ahora mismo En este espacio Nosotros tenemos Unos días en específico Ajá Que son los días Que nosotros Pues atendemos Son los días Que nosotros Venimos aquí Y creamos este contenido Para que se edite Y pues Eh Estés en las redes sociales Pero en cuanto a mi vida Se refiere En cuanto a lo cotidiano Exacto De mi vida Ahí te puedo decir Que No yo No sirvo para eso No sirvo para grabarme Cada No Tú no Y tampoco Por ejemplo Hay personas Que van a un Concierto Por ejemplo ¿Verdad? O al Stand up De Marian Pabón Ajá Y Están más Preocupados Por grabar Algo Digo que en el stand up No pueden grabarlo Porque Se supone que no Se supone Para el que me escuche Si vas a un stand up Por favor No grabe Sí No porque Estás tirando Por la borda El trabajo De ese comediante Sí Sí Eso es así Pero Están más Preocupados Por capturar Ese momento Que por vivirlo Exacto Y todo es a través De la cámara Entonces estás escondiéndote Porque se supone Que no grabe Y entonces todo Déjame ver Cómo me escondo Para poder grabar Para tener esto Y tú dices Pero por qué Disfrútatelo Pásalo bien Después si quieres Haz un comentario Y dices Mira me gustó No me gustó Está chévere Porque si no te gustó También lo puedes decir O sea Uno sabe Pero Es disfrutarse El momento Pero todo es a través Del teléfono Yo fui Hace alguna Semana y media O dos semanas Al Halloween Horror Nights En Sí En Universal Grabé Grabé un story Y ni lo Y ni lo subí Lo guardé Lo guardé Porque algo me estuvo Bien curioso Entre todas las personas Que estaban vestidas Y eso fue todo Mi enfoque era Disfrutar De Eso Que estábamos viviendo En ese momento En ese momento Entonces Hay una Serie De Netflix Un documental Entiendo que es Que se llama The Social Dilemma Ajá Que habla De De verdad De la toxicidad En muchas de estas Sí Del control que tiene Con la vida Exactamente Muchas de estas redes sociales A mí a veces me da gracia Porque con esta vaina De la pandemia Que una de las teorías De conspiración Es que te están poniendo Un chip Adentro con la vacuna Y yo digo Pero si uno anda Con el chip El chip El chip es el teléfono El chip es el teléfono El teléfono se puede meter Y ven todo En tu casa Y en la computadora O sea Nosotros no tenemos Que poner ningún chip Adentro Ya lo cargamos Y tú sabes Ahora antes O sea Que es lo que yo En un stand Que yo tengo Que yo hago Para estudiantes Yo digo Yo nunca escuché Antes de los celulares A una persona decir Ay Dios mío No tengo una peseta Para llamar por teléfono Me voy a morir No puedo llamar Yo he escuchado a gente Decir Deje el teléfono en casa Tengo que esperar Un break Para ir a buscar No puedo estar Sin el teléfono Porque me voy a morir Porque no pueden estar Sin el teléfono Uno no puede Uno no puede estar Sin el teléfono Eso se ha convertido Como una parte de uno Si no es tu siames Andas con él Exacto Exacto Una cosa bien graciosa Bien loca Pero he tenido Que ir aprendiendo Como regresando ¿Verdad? La pregunta que me dijiste Yo trato de aprender De la gente nueva Estás ido actualizando En tu disciplina Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Porque si no Me quedo atrás Si no me voy a quedar atrás So Cuán Ya hablamos De verdad De tu perspectiva Acerca de cómo Tú has logrado Estar en ese espacio Todo ese tiempo Ahora te Hablando acá Cuán gratificante Ha sido Porque a lo mejor Escucha de personas Yo los escucho Ajá Que no son felices Haciendo lo que hacen Si Pues tú llevas En Puerta de Tierra En Puerta de Tierra El Canal 11 Hace un tiempo Adrá Eso fue Después que Se terminó Sunshine's Cafe Que me llaman Del Canal 11 Para trabajar Y es Era como Una reportera Lo que pasa Que era una reportera Que yo Hacía un personaje Como que yo era Una reportera Media morona Y voy a entrevistar A las distintas Gente Conocida Famosa Era un juego Que yo Jugaba Y Ay Que siempre era fan De la gente Whatever Y estaba chévere Pero era un horario Yo tenía que ponchar De 9 A 5 De la tarde Y yo iba Y hacía Era bien estructurado Bien estructurado Porque era a nivel Como de las noticias Que es unión Es unión Y es todo Vale Entonces yo iba A las Llegaba a las 9 Tenía Vamos a suponer 3, 4 entrevistas En la mañana Ya a la A la 1 y media De la tarde Ya yo había hecho Las entrevistas Ya yo había editado Y yo estaba sentada En un escritorio Hasta las 5 Sin hacer nada Yo pedí Que me bajaran De full time A part time Y la unión Se me fue en contra Y todo Porque nadie Nunca había hecho eso Pero es que No puedo perder El tiempo Yo estaba sentada Y sin hacer nada Yo decía Pero yo puedo estar Haciendo una obra De teatro Que puedo estar En este horario Ensayando Y le tuve que decir Que no Porque tengo que estar Aquí metida a las 5 Yo voy a Esto no No es para mí No Porque no estaba contenta Llegué un momento En que dije No Si no me hace feliz No Es que Yo pienso Que uno tiene que trabajar En lo que a uno le gusta Yo entiendo Que hay veces Que no queda otro remedio Porque lo que te gusta Pues no está accesible O en el momento No lo puedes hacer Yo he tenido que trabajar Haciendo cosas Que me gustan A mí no me gusta enseñar Y yo he enseñado Clases de baile Y no me gusta Lo he hecho Por necesidad En momentos Porque el trabajo No había trabajo Para yo actuar O no había Este Ese tipo de cosas Una vez trabajé En la joyería De mi mamá Haciendo nuditos Entre perlas Para hacer collares Que me pagaban A 10 chavos El nudo Para ganarme 10 pesos Eran 100 nudos Que uno tiene que hacer Que es una Eso es una tradición De familia Todas aprendimos Porque eso Con unas pinzas Y son unos nudos Que son completamente distintos No es nada normal Pero tampoco pude estar Mucho tiempo Porque Es algo que Lo hago Para ganar chavos Pero no me gusta Estar todo Entonces pienso Que si tú trabajas En algo Que no te gusta Casi siempre Uno es infeliz Es infeliz Porque llegas a tu casa De una tarde De que no es agradable Y vienes con esa carga Emocional negativa Y llegas a tu casa Y sigues con la carga Negativa Entonces Tú sabes Yo siempre he pensado Que uno Puede trabajar En lo que sea Después que te guste Vas a hacer mejor En lo que tú haces Si a ti te gusta Tú vas a hacer mejor En lo que tú haces Y no importa la profesión Que sea Porque puede gustarte Que se yo Hay gente que Hablan De verdad De las personas Que recogen en la calle La basura Despectivamente O algo Y yo digo Eso es un trabajo Muy digno Un trabajo Que con un esfuerzo Que los necesitamos Que es un trabajo Que uno necesita Las personas que lo van Porque si no Las calles estarían asquerosas Claro Y hay gente Que le gusta ese trabajo Si te gusta ese trabajo Vas a ser el mejor En lo que estás haciendo Tú sabes O sea que Yo es que Uno Tiene que encontrar algo Que te satisfaga De alguna manera Porque si no Vas a ser muy infeliz Estar toda la vida En un trabajo Que no te guste Eso no es bueno Claro Yo le atribuyo El fracaso En ciertas áreas A muchas personas A que Están haciendo algo Que no le gusta Exacto Y es porque Cuando tú lo analizas Es insanidad Ser exitoso En algo que no te gusta Porque el cuerpo Te lo está diciendo Te está diciendo Quita Te está mierda No te gusta Realmente Personalmente No vas a funcionar No te va a funcionar Nada Vas a venir con problemas Con tus relaciones Con tus hijos Con todo Porque vas a tener Una carga encima Aunque Si no te gusta ese trabajo Y te gusta otra cosa Aunque ganes menos Vete al que te gusta Porque On the long run Vas a salir mejor Yo Identifico En muchos En muchas personalidades Creadores de contenido Creativos Como Quieran llamarle Una característica Y es que A mi entender La gran mayoría De los que tienen Éxito sustancial Creando contenido O siendo creativos Personas que se dirigen Hacia una cámara Son Bien talentosos En el arte De contar historias De hacer storytelling Ah si Tu eres una storyteller Si yo soy un storyteller Mi stand up es storytelling Yo no soy de pararme A tirar punchline Porque mi stand up Va con la actuación Entonces por ejemplo Si tu lees El material mío Escrito Cuando lo lees Escrito Te puede Te puedes sonreír Pero no te va a hacer reír Porque no estás viendo El delivery Cuando ves el delivery Fue algo que nutriste ¿Fue algo que nutriste con el tiempo Tu habilidad de storytelling O fue algo que ya tú sabías Que tú tenías ese estilo Cuando empezaste A hacer Yo creo que Yo empecé a hacerlo Ese estilo Porque es lo único Que me sale a mi fácil Y fue porque Yo siempre lo cuento Cuando me preguntan Como tú empezaste a hacer Stand up Yo estaba hablándole A Jorge Castro De un problema De mi ex marido Y Jorge Castro Se empezó a reír Y yo estaba llorando Y yo le dije Caramba Pero me dice Ay Marian Perdón Es que la manera En que lo cuentas Da mucha gracia Porque tú no escribes Stand up Y yo le dije Pero de que voy a escribir Me dice De esto mismo Que me estás contando Escribe eso Y yo me senté Empecé a escribir Y me di cuenta Que para mí Me funciona Como una catarsis De Yo Soltar Lo que me ha hecho llorar Porque Yo hablo siempre Mis stand up Son de cosas mías De cosas que yo he pasado Es una terapia Es una terapia Es muy rara La vez que yo mencione A otra persona Dentro de un stand up Y es muy rara La vez que yo critique A otra persona Si yo critico A otro actor O a alguien Dentro de un stand up Yo me critico Primero a mí Yo siempre me tiro A mí bien Para el fondo Cuando yo hago stand up Yo me tiro Yo digo que soy fañosa Que ya soy un dinosaurio Que estoy vieja Que este larita Es grande Yo me tiro a mí Tú sabes Yo me tiro a mí Porque yo nunca Nunca me he sentido cómoda Tirándola de otra gente No es mi estilo No me gusta Y si voy a mencionar Algo que sea fuerte Pues tú me ves Que yo me tiro a mí primero Para que entonces Como que la gente diga Mira se tiró a ella Esto lo está mencionando Por el lado Y después siempre pido perdón Yo creo que es uno Yo creo que es uno de los mayores talentos De un stand up comedian El poder ser injodible Como dicen por ahí Si yo mismo me Por eso Si yo me tiro a mí Nadie me puede tirar más Porque yo he barrido el piso conmigo Nadie va a barrer el piso conmigo más Que de lo que yo he hecho Pues no hay otra manera De barrer el piso O sea que no Pero este Yo lo que hablo es de mis historias de vida Me desahogo escribiendo A veces A veces escribo cosas Que cuando lo leo Digo Casi siempre yo escribo así Yo escribo las historias Después que lo tengo todo escrito Entonces Regreso a ver las historias Y entonces empiezo a ver Donde le puedo poner la línea Que dentro de Lo que estoy contando Pues la gente se ría Para entonces volver a la historia ¿Escribes todo tu material? Yo escribo todos mis materiales Si ¿Cómo te sientes acerca De los comediantes Que no escriben su material? Tienes que tener una persona Que te conozca bien Para escribirte un material Que no es tuyo Este Por ejemplo Eminé y Lismari Quintana Lismari ahora está empezando A escribir sus materiales Pero al principio Lo escribía Eminé Que es su compañera Pero Eminé conoce también A Lismari Que era como si Lismari Lo escribiera Se sentaban las dos Y Lismari le daba Todas las ideas Pero Eminé es muy buena Escribiendo Y entonces Conoce también A su compañera Que ella Cuando lo Cuando escribe Cuando le escribe material A Lisi Pues es como si Lisi Lo escribiera Pero si tú te buscas A un outsider Que no sabe Quien tú eres De verdad Y te escribe un material A veces no funciona Porque no sale genuino Y yo creo que El stand up comedian Tiene que ser genuino Para que funcione Yo tengo peleas A veces con comediantes Porque pienso Que ellos quieren tratar De hacer reír Tú no puedes tratar De hacer reír A nadie En un sketch Cómico O en un material Que tú escribas Lo que tiene que ser gracioso Es el material Y luego La interpretación tuya Del material Pero si el material No funciona Por más que tú trates De hacer cómico algo No va a funcionar No va Nadie se va a reír Porque tú estás forzando La gente a reírse Y si tú fuerzas A la gente a reír Eso no funciona Porque no es de verdad Es como animando también Tú tienes una naturalidad Haciendo preguntas Porque tú eres tú Yo he visto otra gente animando Que se ponen en pose Y no tienen esa naturalidad Y no funciona Y como animador Nunca vas a funcionar Porque están forzando Porque estás forzando Hacerte Hacer el animador Es como estoy forzándome Hacerme el comediante Hacer Hacer De eso no se puede forzar No puedes forzarlo So dentro de Dentro de los comediantes Existe este tipo de orgullo Por escribir tu material Como lo es en el rap Porque a veces en el rap Hay gente que Pues no le gusta Que pues si te vas a hacer Llamar rapero Que eres un poeta Encima de un ritmo Pues mínimo Tienes que escribir tu letra No te la puedes escribir otro ¿Existe lo mismo en la comedia? Bueno yo creo que Obviamente pues Que escriben el material Pues se está arriesgando Solito ¿Entiendes? No tienen un backup De nada Este Hay muchos comediantes La mayoría de los comediantes En Estados Unidos Tienen una batería De gente escribiendo Kevin Hart Dice muchas personas Que tienen una batería De gente Tienen una batería De gente Y se sientan todos Y dan ideas Siempre Yo pienso que siempre El comediante Va a dar Va a dar una idea Si es del material De su vida Tiene que Tiene que explicarlo todo Para que entonces Lo escriban Y él dar el último ok Lo que pasa es Que a mí Me han escrito materiales Y no me ha funcionado No lo he hecho He terminado usando Una línea Porque yo soy bien chabona Con mi estilo De delivery Entonces por ejemplo Yo trato de no utilizar Malas palabras A menos que la historia Lleve una mala palabra Dentro Yo hago una historia De mi hija Que decía una mala palabra Porque estaba rezando Y entendía en inglés En vez de Entendía en vez de Oh dear Jesus Comfort us Estaba en Primer grado Lo voy a decir aquí ¿Verdad? Porque aquí Seguro que sí Ella decía En vez de La maestra era De Jamaica Y el inglés era patua Y ella decía Oh dear Jesus Cuando rezaba Decía Oh dear Jesus Comfort us Y que entendían Los estudiantes Oh dear Jesus Comfort us Entonces esa historia Yo la hago Y pido disculpas Antes de decir La mala palabra Digo Perdone lo que voy a decir Pero esto era Lo que ella entendía Porque eso fue Lo que ella me rezó Y yo le dije No Ana Eso no puede ser Tú no entiendes inglés Tú no sabes Y yo le digo No la que no entiende Eres tú Eso está mal Una pelea Porque una nena De primer grado Porque esa es su maestra Le reza eso Toda mañana Hasta que yo me di cuenta Que fue la escuela Que era eso Y ella después Se lo expliqué Pero yo también Trato de escribir Sin malas palabras Yo pienso que escribir Con malas palabras En este país Tú dices una mala palabra Y todo el mundo Se va a reír Todo el mundo Se va a reír Por decir una mala palabra No importa Donde esté metida La mala palabra Mira Yo fui a un Stand up De uno de nuestros Comediantes puertorriqueños Que no voy a decir Quién es Ajá Y si tú supieras Y yo como Te diste cuenta Yo si me nace Lo que yo Predico Es lo siguiente A mí Hay muchas personas Que me han dicho Me encanta tu contenido Aquí pues Si a lo mejor Si Andy no te explicó Nosotros además De contenido Que tiene que ver Con superación Con motivación Con empresarismo Con finanzas Claro Pues Tenemos estas conversaciones Chéveres Pero Si yo estoy Hablando de un tema En específico Que tenga que ver Con motivación O tenga que ver Con superación Y el mensaje Que yo voy a llevar Se siente más auténtico En el momento Me nace Yo decir una palabra Eso es Ah no Claro Yo lo llevo así Claro Porque siento que Siento que de otra manera Lo estaría forzando Claro Eso está perfectamente Eso es lo que yo hago Ahora Hay una línea bien fina Entre eso Y que Todo el mensaje Se base en eso Pues hay una diferencia Hay una diferencia Fui a un show Fui a un show De un stand up comedy De nosotros aquí En Puerto Rico Y el show completo Era como que No era ni punchline Mala palabra punchline Era mala palabra Mala palabra Mala palabra Punchline Y después lo mismo Yo sentía que como que El acto completo Era eso Y hasta me Hasta me fui Hasta me fui Porque como que Llegó un punto Que no me dio Gracias Y hay gente Que le funciona eso Porque yo no estoy criticando Hay distintos tipos De stand up comedy Yo amo a Chente Chente Yo te amo Ah no Chente es otra cosa Es una cosa brillante Porque el tipo Es brillante Chente es un tipo Que yo he ido Y pero aún así Chente no es Un comediante Que la mala palabra Se nota forzada No Es parte de su vida Exactamente Por eso es que no cae mal Por eso es que yo te digo Tienes que ser tú Y tienes que ser genuino Mira tú ves a la vulvo Al mediodía La vulvo es la vulvo La vulvo no está con show De que yo voy a ser Misifina Y voy a cambiar La vulvo es la vulvo Y en su radio Es la vulvo Y la gente la quiere Porque ella es así Es su manera de ser Sonja es sonja En todas partes Sonja es Malabla Es esto Pero es genuina Y entonces no ofende Ahí Esa es la diferencia Cuando es genuino Y nace genuino Y es de la persona Pues no te puede ofender ¿Te gusta ese tipo de stand up? Pues no te gusta Tú tienes que decidir Pero tú no puedes criticar A Chente Y ir a un stand up de Chente Porque tú sabes que Chente Va a hablar malo Porque él habla así En su vida personal Entonces si vas a ir Tienes que saber Que Chente va a estar Diciendo sus cosas Que va a estar hablando malo Punto Porque es su estilo Kiko es fuerte En sus stand up Kiko O'Lei Y es genial Porque el stand up de Kiko Es genial Kiko tiene una habilidad Para hacer pantomima Y crear unos personajes En escena Que tú los ves Que tú dices Un chamaco que nunca ha cogido Una clase de pantomima En su vida Lo que pasa es que Tiene un don especial Yo he visto los stand up De Kiko Y yo estoy llorando De la risa De lo que estoy viendo Y es irreverente Hasta decir basta Porque es bien irreverente Pero es su estilo El que no le gusta Ver ese tipo de stand up No lo puede ir a ver Es como el que no le gusta Ver un stand up Sin malas palabras Y que sea más light No puede venir a ver Ni a mí A mí me han dicho Pri porque tú no metes Una que otra mala palabra Porque un stand up Yo le digo Pero cuál es la necesidad Si yo no las uso En mi vida personal ¿Entiendes? Yo vine a decir La primera mala palabra Como a los 23 años De mi vida Pues en mi casa Nadie hablaba malo Nadie Nadie Ni mi hermano Mi hermana Mi papá Nadie Entonces yo vine a decir Mi primera mala palabra Como a los 23 años Sunshine Para molestarme Cuando yo empecé A trabajar con él Pues sabía que me era incómodo Y la dije Pero no es que hablara malo Es que se me zafó una vez Él me escribía En los libretos Marian dice Y me ponía Un montón de malas palabras Y yo le decía Es que yo no voy a decir eso Me decía Te voy a poner un bip Tienes que decirlo Es que no me gusta Y lo hacía a propósito Para molestarme Porque sabía que me incomodaba Es mi manera de ser Entonces pues Mi stand-up Es un stand-up light Mi stand-up Stand-up Que se identifica mucha gente El público A mí me sigue Gente joven Pero la mayoría Del público Que me sigue Son de 40 años Para arriba Y la mayoría Del público Que me sigue a mí En stand-up Va gente joven No me malinterpretes Va mucha gente joven Pero los temas míos Como tratan de cosas Mías personales Pues casi siempre Es gente más adulta Y por ejemplo Ellen DeGeneres Es una que hace Rutinas de stand-up Sin decir una sola Mala palabra Muy talentosa Es monstruo Es una Yo he visto una rutina De Ellen De una mosca En un espejo Que la mosca Anda sola Y se trepa en el espejo Y se cree Que el reflejo De ella Es otra mosca Una rutina completa De esa mosca Hablándole a la otra mosca Y diciéndole Vente Vente para casa Y que ella se despega Y se va Y la mosca se queda Y le dice Pero por qué no viene Es genial Genial ¿De dónde se lo sacó? Yo no sé Yo no sé Si ella estaba arrebatada Cuando escribió eso Yo no sé Porque es una idea Que de dónde ¿Cómo rayos? ¿Cómo tú te sentaste? De repente viste una mosca En un espejo Y dijiste Déjame escribir Una rutina completa De 15 minutos De una mosca Hablándole a ella misma Pensando que es otra mosca Genial Bill Cosby Que lo arrestaron Por las barbaridades Que hizo Aquí tenemos Un poro puesto En cuanto a A su vida personal A que no hable malo No quiere decir Que sea una blanca paloma Por eso No es ninguna blanca paloma Porque tú sabes Que él Bastante cosas Que lo arrestaron Pero sí Sus stand-ups Se caracterizaban Pero su stand-up es clean Es clean Completamente Hay una rutina Del dentista Que uno llora De la risa Es como Will Smith En el rap También Will Smith Se caracterizaba por eso Lo criticaron Exacto Sin embargo Tú ves ahora Dave Chappelle Que es un comediante De tres pares Que es una cosa Para mí Para mí Es brillante Están Obviamente Tú puedes tener A tu Eddie Murphy Tú puedes tener A tu Richard Pryor Que también Que es un animal Pero Dave Chappelle Para mí Es una cosa Que está fuera Es el Michael Jorland Del stand-up Está fuera de serie Ese último stand-up Que tiene Que habla de política No, no Es irreverente Malas palabras Pero es maravilloso Ok Porque es él Abordemos algo Yo siento que esto Es bien Siendo tú Un pilar De la comedia En Puerto Rico Y alguien Que ha vivido De esta disciplina De este arte Por toda su vida Yo creo que Es necesario Que abordemos El caso De Dave Chappelle De su último stand-up Y que tiene A personas trans Que está en contra De eso ¿Cómo tú Lidias O piensas Que te afecta De una manera u otra Que estás haciendo Stand-up En una época Donde muchas cosas Se pueden malinterpretar Y te pueden afectar A ti Porque Hasta donde yo Tengo entendido Se supone Que en el stand-up comedy Hasta cierto punto Tenemos una bandera ¿Verdad? Tenemos como un Tenemos como un manto Cubriéndonos Porque estamos haciendo Comedia Y se supone Que los comediantes Puedan tocar temas Que Sin que la gente Lo vean Con otros ojos Como que Como el racismo Como la transphobia Sí, pero con todo Y eso no está fácil Y es algo que Es esta generación ahora Porque yo recuerdo A Don Rickles Que era un comediante Viejo de muchos años Que lo que hacía Era burlarse Era judío Se burlaba de los judíos Se burlaba de los puertorriqueños Se burlaba Y lloraba de la risa Y decía Barbaridades En esta época Don Rickles Hubiera tenido un piquete Cada vez que Fuera a hacer un show Yo no sé Cómo hubiera podido hacer Porque su stand-up Su rutina Se basaba En burlarse De las distintas Culturas étnicas Eso era parte De su rutina Y entonces No sé cómo lo manejaría Yo he tenido Que ajustar cosas ¿Te ha pasado? ¿Has tenido algún problema Con algo que has dicho? He tenido que ajustar cosas De un stand-up Que yo decía una cosa Que tuve que quitarlo Porque sonaba racial No era nada racial Porque yo no Pero Después que yo lo oí Que alguien me lo dijo Este Mi productor Julio Ramos Lo estaba oyendo Y me dijo Mariana Quizá ya no debes decir Esa línea Porque alguna gente Se puede ofender Y yo dije Pero ¿Por qué? Si siempre ha funcionado Y nadie se ha Nadie ha dicho nada Me dijo En estos momentos Puede ser ofensivo Y yo le di cabeza Y dije Tienes toda la razón Para cómo están las cosas Ahora mismo Tienes toda la razón Ahora mismo Con el stand-up Que yo estoy haciendo ahora Este De lo De qué chavienda Conseguir pareja Casi siempre En el stand-up Yo me refiero A hombres y mujeres Porque como yo estoy Escribiendo a base De mis historias Y de las historias De mis amigas Que han tenido Dates malos O que han salido Con alguien Que no es lo que era O que hablo de lo difícil Que es conseguir Esa pareja correcta Porque siempre hay cosas Que están mal Pues Yo lo dejé abierto En qué Qué chavienda Conseguir Pareja Porque no es solo Para la gente heterosexual Para la gente gay Es igual Yo me imagino Yo no tengo Ahora mismo Dentro del stand-up No tengo un ejemplo De lo que sería Verdad Una Una relación Gay Dentro de la rutina Pero yo Tengo muchas amigas Que son gay Que yo sé que han pasado Por la misma situación Que yo estoy pasando Pero Yo uso el molde De hombre-mujer Porque estoy hablando De mi vida Y como yo soy heterosexual Y a mí lo que me gustan Son los hombres Pues mi situación Lo que yo estoy planteando Es algo que tiene que ver Conmigo personal Por eso lo dejé abierto Incluye a todo el mundo Que le pase una situación Como esta Pero como la historia Que estoy hablando Es de mí O de alguna amiga mía Cercana Que es lo mismo La situación Mujer-hombre Pues entonces Estoy siendo inclusiva En el título Y en el concepto Y en lo que Todo el mundo entienda Que le pasa a todo el mundo Pero tengo que tener Mucho cuidado Con lo que uno escribe Y con lo que uno dice Hoy en día Porque yo no quiero ofender Y más a la comunidad La comunidad Ya es tan largo Que a mí se me olvida La comunidad Gay de este país Que me siguen Y me apoyan tanto Y yo Te puedo decir Que la mayoría De mis amigos Son gays Hombres y mujeres O sea Yo nunca he tenido Ningún problema Ni ningún rollo De nada Y lo que le enseñé A mi hija Es que Todos somos iguales Y todo el mundo Piensa de una manera distinta Y todo el mundo Tiene el derecho De pensar como le da la gana Y uno vive como a uno Le da la gana Punto Y se acabó Y eso se respeta siempre Pero De aquí Lo que yo tengo Conflicto Hasta cierto punto Es con Es con los labels Cuando le Porque cuando le queremos Poner un label A una persona Sí Por ejemplo Supongamos que en el Que en la rutina De Mariano Paón En su nuevo stand up En ese mismo Que dijiste Ajá Supongamos que En lugar de Hacerlo Con Una pareja Que hagas tu Rutina Con una pareja Heterosexual O en lugar de hacerlo Con una Pareja Pues que Con una Pareja gay Que lo hubiese hecho Con una pareja Heterosexual De repente Es Bien Pero bien Sería bien Desafortunado Que Dijeran Pues Mariano Paón Homofóbica Porque hizo El ejemplo Con una pareja Heterosexual En lugar de hacerlo Con una pareja Homosexual Pero fíjate Yo he hecho Porque yo he hecho Stand up Y hay muchas Parejas gay Mujeres Que van a ver Mis stand up Y yo las he utilizado Y yo las he utilizado A ellas Como ejemplo También O sea Que no es En ese sentido Yo no tengo Ningún problema Porque yo entiendo Que es una situación Que pasa a todo el mundo Yo creo que Conseguir la pareja Correcta Es algo que no es fácil Es difícil Y que es una chavienda Así es una chavienda Lo que pasa es que Yo estoy utilizando Obviamente también Los años que tengo La edad mía Lo hace más difícil Porque mientras más años Uno tiene Menos facilidad Tienes para conseguir Una pareja Exacto Los hombres de mi edad Lo que quieren son chamaquitas No quieren mujeres de mi edad ¿Entiendes? El hombre que se divorcia Que tiene 50 y pico, 60 años No va a buscar una mujer De 50 y pico, 60 años Va a buscar una chamaca De 28, 30 y pico 34 Esa es la edad Que se va a buscar Si puede Van a buscar la manera Van a buscar Porque siempre los duermen El hombre siempre Hace lo que escucha O whatever Y duerme a la mujer Y yo me he pasado Dándole cantazo Al micrófono No te preocupes Y van a buscar La manera de dormirlo Y pasa Y eso pasa No solo pasa Pasa con hombres Dos hombres Puede pasar con dos mujeres ¿Entiendes? Es la misma situación Lo que pasa es que Como yo estoy plasmando Mi vida ¿Entiendes? Y mis de estos Y alguna amiga mía Pues casi todo Lo que estoy hablando Es de hombre y mujer Pero agarra a todo el mundo Y por igual Mi opinión es que En esto de la comedia Debe haber Deben tener Los comediantes Un poco más de libertad Claro Porque De repente No es que La persona Se está Si tuve una situación Graciosa Con una Por ejemplo Una persona Caucásica Y tuve una Situación chistosa Con un afroamericano Pues Es una situación Chistosa Que le está contando Que Que Su Etnicidad Es Diferente Pues Es diferente Pero no Implica que la persona Sea racista No, no, no Y no implica que la persona Sea racista Que pienso Pero Pero Ahora mismo En este momento No podemos No tenemos Esa libertad Como comediantes Desgraciadamente Hay que aguantar Un poquito Porque Es muy fuerte Se van a sentir Ofendidos Y lo van a tomar mal ¿Cómo Cómo cambia eso La manera en la cual Tú haces arte? Cambia mucho Porque Estás escribiendo Con un cuidado Específico De no De no hacer sentir Mal A alguien De otro género O de otra Etnicidad O de otro Entiendes Es Es más difícil Todavía escribir Es más difícil Soy menopausica Y que Eso se da De Post pandemia Después de la pandemia No, eso se dio Mucho antes de la pandemia Mucho antes Nosotros estuvimos corriendo Con ese stand up Como dos años y medio Wow Sí Y luego lo seguimos haciendo En la pandemia virtualmente Se hizo Ese stand up Lo que pasa es que Hay muchas mujeres menopausicas Muchas mujeres menopausicas Que se identifican Con esto No solo ellas Sino que las parejas De estas personas Y te digo parejas Porque fueron Muchas parejas gay Donde Una de ellas Tenía menopausia Y la otra no Y Cuando yo hablaba De la situación De los hombres Que decían Tienen que tener paciencia Tienen que esto El que esté Y yo preguntaba Que hay alguien Que tiene menopausia Que sea joven Una muchacha De 28 años Bellísima Que tuvo menopausia Prematura Y estaba con su compañera Y la compañera Me dijo Me dijo Tú no sabes La ayuda que me ha hecho El venir a ver esto Además de que nos hemos reído Porque ahora entiendo Yo pensaba Que ella estaba loca Yo no entendía Lo que ella estaba pasando Pero entonces Era una pareja gay De mujeres Que estaban allí Entienden El material Fue perfecto Y les funciona Exactamente igual Por eso es que te digo Que como son historias mías Yo cuento De mi punto de vista Yo no puedo contar Del punto de vista De una pareja gay Porque yo no soy gay Y no voy a estar hablando De lo que no sé Yo sí respeto mucho Tengo muchas amistades Como te digo Y he visto Como conviven Y he visto Con las peleas que tienen Y he visto Las cosas que le pasan Y las situaciones Pero por eso es que yo escojo Casi siempre Cuando hago mis rutinas Hablar de mí Porque si hablo de mí Puedo decir cualquier cosa Y quien se va a ofender Soy yo No va a ser más nadie Buena manera de verlo Tengo que buscar La manera de uno correrlo así Para que funcione Porque si no Yo entiendo que En muchas En muchos En diferentes Etapas del arte Hay personas Batallando Con Con diferentes Desórdenes mentales Depresión Como Que tan Que tanta Porque El problema es que Hasta cierto punto Se convirtió en un tabú Hablar de la De la condición mental O de los desórdenes mentales De un individuo De repente La misma menopausia Puede hacer que una persona Caiga en una depresión O le de ansiedad Horrible En Entre los artistas En En tu campo Que tan Que tan vital Tú piensas que es Que se empiece a hablar más De la salud mental De los De los compañeros O De ustedes mismos Buscar la atención Y no verlo como un tabú Bueno yo Con lo de la menopausia Por ejemplo En ese En ese Stand up Yo me Yo hablo Toda mi Mi vida Personal Mis intimidades De todo Porque Yo ahí estoy Me estoy desnudando No físicamente Pero emocionalmente Yo digo Todo lo que yo pasé Que ha sido un proceso Horrible La menopausia Ha sido el peor proceso Que yo he tenido En mi vida Me cambió todo Me cambió la vida Me cambió físico Me cambió piel Me cambió todo Todo La menopausia Me quitó a mí Es como si te Te robaran La vida que tú tienes Y tienes que empezar A vivir otra vida De otra manera Eso fue la menopausia Para mí Lo que pasa es que Le puse a sacar chavo Eso es loco Lo único positivo Es que le saqué Mucho dinero A la menopausia Y todavía le sigo Sacando dinero A la menopausia O sea Es algo que todavía Que todavía la tengo Y no sé Yo llevo como 12 años Voy para 13 años Con la vaina esta Que no se me quita Lo que pasa es que Estoy con los pellets Que me ayudan Y el cannabis Para poder dormir Y la vaina Muy bien Si no Estaría loca Pero sí es un proceso Que es Para mí fue positivo Porque yo me desahogo Me desahogo Y yo sé que cuando Yo me desahogo Mucha gente se identifica Porque pasan Por la misma situación Yo creo que es maravilloso Para un stand-up Comida Desahogarse Y decir lo que siente Emocionalmente El último stand-up De Kiko Kiko hablaba Sobre su Sobre Su manera de pensar Que no estaba claro En ciertas cosas En su De cómo él es De su ¿Entiendes? Hablaba cosas bien íntimas Que es Que es muy bueno Porque ayudas A otras personas Sin saberlo Haciendo reír a gente Hablando eso Como lo que te dice Esa muchacha La ayuda Yo una vez Una señora Me paró Y me dijo Me dijo Estas palabras Se echó a llorar Cuando me vio En una tienda Y me dijo Ay Es que yo te veo Y pienso en mi esposo Que murió Y yo no sabía Que Me dice Es que ustedes no saben Lo que ustedes hacen Con el público A veces Ustedes no entienden La ayuda Que ustedes son Emocionalmente Para una persona Mi esposo Tenía cáncer terminal Y estaba postrado En una cama Lo único Que lo hacía sonreír Era el programa De ustedes Y el último año y medio La única sonrisa Que yo le vi Fue gracias a ustedes Así que yo tengo Que agradecerles El mundo No se echa a llorar Porque uno no sabe A veces Lo que Lo que Uno representa Para el público A veces tú vas Caminando por la calle Y alguien te saluda Como si te conociera De toda la vida Y a uno a veces Le choca Porque es como Que uno Ok Pero más haría Que decir Y después Es que uno analiza Y uno dice Yo llevo Mil años En este medio Y yo llevo A meter la televisión Entrando a las casas De la gente Impactando vida Y entonces uno no sabe El impacto Que a veces uno tiene Por eso es que uno Tiene que ser bien agradecido Con el público El público Es el que hace A un actor A un Comediante Actor Lo que sea Es el público El público te hace El público te destruye También Y es una profesión Ingrata Tú dejas de salir Dos semanas En un sitio Y la gente se olvidó De ti también Eso es otra cosa Está apagado No saben Donde tú estás Aunque estés Haciendo teatro 24 horas Pero ya tú no trabajas Ya tú no eres actriz Porque no estás en la televisión Es una cosa bien Es un medio duro Un medio bien duro Pero sí yo entiendo Que si tú tienes El poder De poder hablar De cosas Dentro de tu material Como stand up comedian Que te pueden ayudar A ti O que son Graciosas Pero a la vez Ayudas A la salud mental Del país Que lo necesitamos Porque este es un país Que estamos muy afectados Con la salud mental Este Y lo pueden meter Y eso va a ayudar Eso es maravilloso Todo lo que nosotros Podamos ayudar No es que trabajemos Para eso Porque a veces La gente dice No pero es que Las comedias de ustedes No ayudan Yo digo Tampoco uno va a estar Escribiendo cosas Donde sea todo Porque entonces No funciona A veces que las comedias A veces que hay un sketch Que es una bobería Pero lo que funciona Es la bobería ¿Entiendes? No puedes ponerte muy profundo En ese sketch Porque no va a funcionar Y la gente va a decir Que es lo que está pasando aquí Pero dentro del medio Por ejemplo Como del stand up De rutinas Donde tú puedas Concientizar Sobre lo que está pasando Mental Hay personas Que son muy buenas Escribiendo sobre política Yo no soy buena Escribiendo de política Pero que pueden Poner ciertos reclamos Como los Rayos Gamma Por eso Y que pueden meter Ciertos reclamos Que está haciendo el país Dentro de tu rutina Y la gente lo escucha Y quizás Alguien lo escucha Y le entró por aquí Y no le salió Por el otro lado Sino que Le funcionó Pues positivo Todo eso es positivo Te voy a poner En la silla caliente Ahora mismo Y te voy a preguntar Quién Para tu entender ¿Cuál es el mejor comediante Que ha dado Puerto Rico? Comediante O stand up comedian Stand up comedian Yo tengo el mío Yo tengo el mío Y a lo mejor estoy parcializado Pero yo tengo el mío Bueno Te voy a decir De hombre y mujer Yo creo que Luis Raúl Era Luis Raúl es mi Stand up comedian Maravilloso Tenía un control Del público Él tenía su manera De ser Era él Su material Era genuino Era brillante Era Y tenía su La oportunidad de ir a tres Stand ups de Luis Raúl Y me los disfruté Y Luis Raúl tiene Su look físico También era una cosa Da gracia Muy graciosa Y de mujeres Noelia Crespo Que es una actriz De muchos años De este país Es una de las mejores Stand up comedian Que tiene este país Es una cosa Impresionante Es brillante Ella le abrió A Luis Raúl Varios stand ups Cuando Luis Raúl Hacía stand ups Yo vi una vez Cuando fui a ver a Luis Raúl El opening de Noelia En una rutina De su ex marido Las lágrimas Era una cosa Que yo decía Dios mío Y para tú hacer reír A un comediante Es bien difícil Porque los peores Los peores Que podemos estar viendo A otro compañero Somos los compañeros Porque somos Extremadamente críticos Y uno No te vas a reír Por cualquier cosa Noelia Crespo Es una gran comediante Gran comediante Y sobre todo En stand up comedy Es graciosa Se parece a Luis Raúl Chiquita, bajita Ella camina Y habla muy Y habla muy peculiario Es así María, María, María Y su delivery Es espectacular Yo he trabajado mucho Con Noelia Porque hemos hecho Mucho stand up En Florida A veces nos han llamado Y nos ha tocado Hacer stand up rutinas En un show Donde hay tres Tres comediantes Y ella Casi siempre ha sido una idea Es maravillosa Busca en la red De Anuelia Crespo Te vas a reír un montón Porque tiene unas rutinas Espectaculares Y ella es muy graciosa Porque ella escribe Todo a mano En una libreta Ok Ella no usa computadora Ni iPad Ni siquiera en el teléfono Tú lo ves Tú lo ves El stand up De ella Tiene una libreta Completa Y es escrito a mano Pero así se lo prende Rápido también Analizando Analizando toda tu trayectoria Todo lo que ha durado Entiendes que Has tenido A alguien que te ha inspirado En lo que tú has hecho Has tenido algún mentor Has tenido alguien Que tú dices Yo identifico a esta persona Como una personalidad clave En mi desarrollo Un familiar Algún Me dijiste que tu papá Estuvo también En el campo Claro Obviamente yo aprendí Mucho de mi papá Mi papá fue un gran actor Para la época de las novelas Mi papá Tenía una naturalidad En escena Que no tenían Los otros actores De su época El primer beso De verdad en escena Que se dio en Puerto Rico Lo dio mi papá Con Creo que fue Elena Montalván Otra gran actriz Obviamente mi papá Era un Gran director De televisión también Y fue un crítico mío O sea papi Cuando las cosas No me funcionaban Me decía Eso no sirve Siéntate Óyete No te creo nada De lo que tú me estás diciendo Era a ese nivel Papi Era muy estricto conmigo Pues no quería Que la gente pensara Cuando yo trabajaba En proyectos de él Que él me daba trabajo Porque era hija de él Él quería que La gente entendiera Que entonces Si iba a ser estricto Con alguien Con quien más Fuerte era Era conmigo Si se dañaba una escena La culpa siempre era mía María No yo dije Y yo decía Usted Usted tenga Claro Mi papá Me enseñó mucho Y yo admiro a mi papá En cuanto a El medio Por ejemplo En teatro musical Para mí Chita Rivera Era Lo que yo siempre Quería hacer Chita Rivera Y Shirley MacLean Que eran dos Grandes actrices De teatro musical Esos siempre fueron Mis Modelos a seguir En teatro musical En comedia Ellen DeGeneres Y Kathy Griffith Son dos de las comediantes Que yo siempre he querido Kathy Griffith Es bien irreverente Ellen DeGeneres Es bien limpia Son dos comediantes Completamente distintas Pero como mujeres comediantes Son maravillosas las dos Y tienen esta Fuerza en escena Y este delivery Y este storytelling Que es lo que me gusta a mí hacer Y como cantante también Pues la primera persona Que yo escuché Fue a Barbra Streisand Y yo trataba de imitar A Barbra Streisand En todo O sea Era una cosa Que para mí Esos fueron Las grandes estrellas Que yo quise Que yo vi Y quise emular De ser Esto es lo que me gustaría hacer ¿Qué tan difícil Ha sido para ti Como mujer Meter tu pie Dentro de a lo mejor Un área Que podemos decir Que está dominada Por hombres Como lo es Con tantos Con tantos negocios Sí Es difícil Porque la stand-up Comedia en mujeres Somos pocas Dentro de De este En este país En realidad Ahora mismo Si te pones a ver Se hace stand-up Cristina también Es muy buena Haciendo stand-up Pero ahora mismo Comediantes Tita Liz Mari Todos Son grandes comediantes Y son buenas Stand-up comediantes Pero sus espectáculos Son shows completos Son shows A veces tienen Números de baile Tienen a veces Imitaciones Tienen cosas Mi tipo de stand-up Es rutina Punto No hay más nada Soy yo Con un micrófono Una botella de agua Y una botella de agua Eso es En realidad Esos son mis stand-up No necesito más Hay uno que yo hice Que era de mi carrera En ese sí Tenía un Tú sabes Un screen Como presentaba fotos Porque estaba hablando Sobre cuando yo empecé Cuando yo era chiquita Entonces presentaba fotos De todo Hasta que llegaba Donde yo estaba ahora Y ahí es la única Que en realidad Hemos usado Fotos El resto de los stand-up Míos Es material straight Y es difícil Porque normalmente Son hombres Los que hacen eso Normalmente Son hombres Los que te paran A hacer un material Straight De rutina De stand-up Y Y es Y no Y predominan El medio Tú entrar Meterte Y estar a la par Con los hombres Haciendo comedia Pues siempre Pues es como Guau Mira Entré aquí Pero es duro Es bien duro Es bien duro Y si tú te fijas En la televisión También los programas Casi siempre son Alrededor de los hombres Es rara la vez Alexandra Fuentes Que tiene su programa Y para más Un talk show No es una No es una de esto De comedia Ya le ha metido Su comedia por el lado Pero no es que sea Un programa de comedia Pero los programas De comedia Siempre Los personajes principales O centrales De programas Siempre son hombres Mira Raymond Este Sunshine Siempre han sido hombres Los que están Tú sabes Los que tienen El programa de comedia Este Y entrar No es fácil No es fácil Hay que hacer mollero Con la gente Hay que hacer mollero Y a veces uno se siente Que te pasan por encima Porque siempre Se tienen que escoger Entre un hombre Y una mujer Van a escoger al hombre Por encima de ti Eso no va a fallar nunca Siempre va a pasar Aunque lleven el mismo tiempo Están igual de talentosos ¿A qué se debe? Yo no sé A la cuestión esta Del hombre y la mujer Que el hombre Tiene la ventaja En la vida Y es una realidad Y no lo digo de mal O sea Bendito Porque los hombres No tienen la culpa Los hombres Son criados por mujeres Las mujeres Son las que le ponen Eso en la cabeza Pero el hombre Siempre ha sido Tú lo ves En todas partes En la manera Y lo que está pasando Ahora hay un movimiento Pues ahora está El e-movement Y está el movimiento De mujeres feministas Y es una cosa fuerte Que está empezando A explotar Y las mujeres No se están dejando Mangonear Y es otra Es otra Es otra Tipa de visión Exacto El Me Too Movement El Me Too Movement Ha sido fuerte Es una cosa que está Pero con todo y eso El hombre siempre Es el mejor pago Siempre se le va Por eso Es una realidad Es una realidad Y tienen ventaja En todo Yo en este mismo stand-up De que he hecho Ayuntar a conseguir pareja Hasta consiguiendo pareja Tiene la ventaja Hay Hay 10 mujeres Para cada hombre Yo nunca he escuchado A un hombre Que me diga Ay es que no No me es fácil Conseguir una mujer Al lado Al contrario Las mujeres Son las que no consiguen Los hombres ¿Entiendes? Es una realidad Tienen la ventaja En todo En todo Mira yo creo Que debes sentirte Orgullosa Porque eres Yo entiendo Que eres una figura De autoridad En lo que es la comedia En Puerto Rico Eres un pilar En lo que haces Y yo Y entiendo que Eres ejemplo Para Para la nueva generación De De comediante O de stand-up Y que hay muchas ¿Sabes? Hay muchas Que van a open mics Que son bien buenas Jóvenes Yo las he visto Ahora mismo Viene una muchacha Entra por esa puerta Se sienta al frente De ti Y te pregunta Estoy empezando ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué tú le aconsejas A una muchacha Que esté empezando En esto de stand-up comedy? Si quieres empezar En lo de stand-up comedy Primero tienes que Inclinarte Hacia qué género De stand-up comedy Tú eres ¿Eres storytelling? ¿Eres Hablas ¿Bregas con política? ¿Eres cuestión De punchlines? Tienes que ver Hacia dónde Se inclina ¿Cuál es tu Tu fuerte? ¿Entiendes? Yo Una vez me dijeron No, para que escribas Es política Eso no es mi fuerte Yo no sé escribir De política Yo puedo meterte En una cuestión Cualquier chiste de luma Entre medio de una vaina Pero de hablar de política Como hay comediantes Que son Eso Que se Bregan de esa manera Tienes que coger Hacia dónde te inclinas Después que tú sepas Pues entonces Tienes que ser tú Tienes que Tienes que ser algo genuino Y es cuestión de practicar El género del stand-up comedy Es Pararte en sitios Y hacer El stand-up And if you bump You bump Si funcionó Funcionó Si no funcionó ¿Por qué no funcionó? Y entonces empieza a ver ¿Qué hice que funcionó? ¿Esta línea me funcionó? Ok ¿Por qué esta línea me funcionó? Pues déjame inclinarme Hacia aquí Y vas aprendiendo A cómo manejar Y vas aprendiendo A cómo manejar el público Pero eso no es de cantazo Eso lo vas haciendo Practicando Haciendo stand-up Pero el stand-up Es bien difícil Ahora Cuando uno lo tiene mangado Es una De los géneros Más Chévere Porque la satisfacción Cuando funciona A la satisfacción personal Lo hice yo sola Nadie estuvo al lado mío Si no cuando te tiraste dos líneas Y la gente está calcajada Ahí ya tú dices Cuando tú agarras el público Que lo tienes agarrado Ya uno sabe Obviamente Son tantos años haciéndolo Que yo pues Yo empecé haciendo cosas Más para Para stand-up Más privado Para Para compañías Y cosas Después fue que yo empecé A hacer stand-up Fuera Para público general Pero yo hice Estuve casi Cuatro años Haciendo Para públicos más Que eran convenciones Ese tipo de cosas Y para mí Esa fue mi práctica Mi práctica fue Alcantazo Con públicos grandes Gracias a Dios Siempre me funcionó Una sola vez Dos veces no me funcionó Porque eran unos médicos Con las esposas Y los médicos Con las esposas No es lo mismo Que los médicos Solos con las enfermedades Los médicos Con las esposas Quieren ser tan proper Con las esposas Que es como una cosa Pero tú con esos mismos médicos En un ambiente Donde están las enfermeras Los enfermeros Al grupo de ellos Y están muertos de la risa Yo no sé por qué Es tan difícil No hacer stand-up Para médicos Y te lo digo Porque Todos los compañeros míos Que hacen stand-up Cuando te dicen Es para médicos Te dicen Pero es que Es algo con las esposas Es privado O qué Si te dicen No, no Es en el hospital Que están Ah, ok, chévere Porque si es Si es una convención Con esposas No No va No, no nos gusta Porque Es como hacer un stand-up Cuando la gente está comiendo Es imposible Tú no puedes hacer un stand-up Cuando la gente está comiendo Una cosa es que estés picando Un pedacito de algo Pero comiendo Con cuchillo, tenedor Que están mirando el plato Para comer No te pueden ver No te están prestando atención Por eso yo Cuando a mí me dicen De alguna conversión De algo Yo digo Después de almuerzo Y hay veces que me han dicho Sí Cuando llego Están en medio No Hasta que no acaban de comer No voy a empezar Porque es muy incómodo Es incómodo No es Pero a las personas Que están empezando La práctica Tienen que practicarlo Y siéntense a escribir Si no son buenos escribiendo Búsquense a un pana Que sea bueno escribiendo Y cuéntenle De situaciones cómicas Que has pasado en tu vida Y las reacciones Que tú has tenido Y entre los dos escriban No le digas a una persona Escribe un material Sin tú tener ningún input En ese material Porque no va a ser genuino No va a fluir No va a fluir Vuelvo y te doy El ejemplo de Liz Marie Yemine La combinación de ella Es explosiva Es maravillosa Porque Lizzie se sienta Y le dice Yo quiero hablar de esto Y de esto Y de esto Y de esto Y Eemine Bueno Es su compañera De cuántos años Que 800 mil años Llevan juntas La conoce Rago a cabo Y aquella La alimenta Con su información Y la otra Pues es buena Dialogando En ese sentido Es como si lo hubiera Escrito Lizzie Es lo mismo Porque se conocen También Claro Si tú eres buena Escribiendo Búscate a alguien Que sea buena Escribiendo Que sea tu pana Y que tú puedas Darle toda la información Y que entre los dos Tú veas después El material Y digas Esto me pega Esto no me pega Lo podemos cambiar Y entre los dos Se lo hacen Así como hacen Estas sonidas Esta gente Que escribe So Para mí Ha sido sumamente Gratificante Esta conversación Contigo Yo hablo mucho Perdón No Que va Eso es lo que nos gusta A nosotros aquí Este Porque Se abre la puerta Para una conversación En la cual las personas Puedan ganar mucha Información de ella Y yo creo que Esto le va a servir A muchas personas Que a lo mejor Están empezando En el ambiente Que tú estás Y que no se den por vencidos Tampoco Porque la gente dice No, en este país Ya no está pasando nada No se tienen que ir A ningún lado Hay que crear Si no te ofrecen Hay muchas piñas Donde todo está Ya Tú sabes La gente está Es bien difícil Entrar a la televisión Es una realidad Pero ahora mismo En Sunshine Entraron Mariangeli Y Luis Ponce Que son dos chamacos Que son dos actores Que estuvieron en la IUPI Que graduados Mega talentosos Como ellos hay Un montón de gente talentosa Se les dio la oportunidad Son dos chamacos brillantes Que están empezando Contrario A lo que piensa Mucha gente Yo voy a decir algo Que a lo mejor A muchas personas Muchas personas No van a simpatizar Con ellos Pero es mi opinión Los medios tradicionales De comunicación Están sufriendo un cambio Y están sufriendo un cambio Por todas las alternativas Que hay en internet El que quiere ser locutor Y no encuentra Que le abran una puerta Haciendo locutor Va a hacer un podcast Y si tiene talento Haciendo lo que hace Si tiene talento Va a funcionar Y es consistente Va a funcionar Así que Todo el que me esté viendo Y piense Que la única manera De hacer que sus sueños Se hagan realidad En uno de estos medios Es entrando a un medio Tradicional Yo les invito A que revisiten eso Porque mira Si tú eres comediante De alguna manera O eres una persona Que sirve para hablarle A las cámaras Y es lo que te apasiona Y tú no te sientes Inspirado por la plataforma Que ha creado Chente Yo no sé Que te hace sentir Claro Pero es que Hay grandes comediantes Ahora Alrededor del mundo Que son conocidos Mega conocidos Que nunca han estado En ninguna televisión Y todos a través de las redes Pero tienen talento Claro Hay una diferencia Entre un One Hit Wonder Que los hay también Porque pegaron un personaje Y pensaron Que con ese personaje Nada más que pegaron Iban a estar El resto de sus vidas El personaje No tienen material No tienen material para escribir No saben que más escribir Se quedó el personaje Se quemó el personaje Y se acabó Y estuviste mega pegado Año y medio Y se fue Y ya no más O sea Tienes que Si tú llegas a pegar Un personaje A ese nivel Busca buen material Empieza a prepararte Para lo próximo Porque ese tipo de personajes Llega un momento En que se van Tú sabes Pasa Tienen un efecto platón Exacto Como que de ahí No van Y ahí ya no van a seguir subiendo No va a pasar más nada Busca para seguir creando Porque ya tienes la plataforma Si ya tienes la plataforma Es como Que eso hizo Chente Pegó Fico Front Y lo mató Lo mató en uno de los Y ya hace años Que no hace Pues mira Yo lo menciono Porque para mí Chente Representa muchas cosas Representa una persona Que Siguió persiguiendo Lo que él creía Que estaba bien Lo persiguió Y hoy por hoy Tiene una de las plataformas Más grandes De un puertorriqueño En Puerto Rico La tiene Chente Es un fajón Es un tipo Que Yo Chente Lo considero Un amigo Es una persona Que conmigo Siempre ha sido Un caballero Fíjate Con toda su manera de ser Que están Tú sabes Locos y sus cosas Chente conmigo Es un caballero Y siempre Me ha demostrado Una gran admiración Y un respeto Por mi trabajo Y eso Eso es de admirar Hay que tener mucho cuidado Con la juventud Que empieza Que a veces se olvidan De los actores Que llevan muchos años Trabajando Que no conocen Que no saben Quienes son Si tú te vas a dedicar A ser actor O te vas a dedicar A ser comediante Estudia Lo que hicieron Estudia Tu disciplina Mira Ustedes tienen aquí El mayor ejemplo En una disciplina De longevidad Tenemos aquí Una persona Que ha durado Cuarenta y tantos años En haciendo algo Y todavía es la hora Que vive Haciendo lo que ama Yo creo que El mensaje más claro Que usted se va a llevar De esta conversación Es que la autenticidad Es bien importante Porque si ella No hubiese sido auténtica Yo estoy seguro Que hace rato Alguien se hubiese dado cuenta Y le hubiese traído problemas O su carrera Simple y sencillamente Hubiese llegado al fin Porque para el que desconoce Había un comediante En Estados Unidos Se llama Que había Digo había Porque ya no está haciéndolo Ya no está sonando Básicamente Después de un encontronazo Con otro comediante Su carrera fue para el piso Y es Carlos Mencía Carlos Mencía Tuvo un momento Que despegó Fue una estrella Explotó Explotó Hasta que Joe Rogan Lo confrontó En un stand up Y era porque Se estaba robando Bromas Se estaba robando material De otro comediante Entonces Poco tiempo después Que Joe Rogan Lo confronta Siguieron saliendo noticias Y siguieron saliendo Conversaciones De comediantes Que él le robaba material Le robaba material Hasta que el público Dejó de apoyarlo Y Es que lo peor que puede hacer Un comediante Es robarle material a otro Primero porque No hay nada que le moleste Más a un comediante Que tú estar escuchando Una rutina tuya Escuchándolo en la voz de otra La rueda No O sea Todo el mundo puede tocar Un mismo tema Porque La rueda No Puedes sentir inspiración De diferentes personas Y además de que a veces De repente uno dice una línea Que la dijiste Y no sabías que alguien Le había dicho Porque se te ocurrió A ti también Porque suena Pero una cosa es Que pase eso Once in a blue moon A que tengas un material Robado Material robado Eso es un no Eso no se hace Para la gente nueva Que está empezando No robes material de nadie No hay necesidad Es que no hay necesidad De hacerlo No hay necesidad Tú puedes sentir inspiración De muchas personas Claro Obviamente Y pues obviamente Varias cosas Pues tú te inspiró Esto de fulano Te inspiró esto de perencejo Entonces tú Tú acoplas Lo que estás viendo A tu propio estilo de vida O a una situación tuya Que aunque estén tomando El mismo tema Estás hablando De algo diferente Eso es diferente A ser un carbon copy De una persona Y yo entiendo Que es vital Entiendo que es algo Yo creo que Nos llevamos ese mensaje Hoy Si vas a hacer algo Lo que estés haciendo Sea auténtico Sea auténtico Y ahí va a estar la longevidad Por eso Marian Pong Está donde está Hace cuarenta y tantos años Y muchas otras personas Nacieron durante esa carrera Y no están ya Yo creo que es bien claro El que entendamos Que la autenticidad Es bien importante Así que Marian ¿Tienes un stand up comedy Que estás haciendo ahora O que vas a estar haciendo? Si comienzo ahora En noviembre Yo tenía una gira Que iba a empezar Hace dos meses atrás Lo de Ay Dios mío Solo en la pandemia Está cañón Que la paré Porque el COVID Estaba subiendo Trepando, trepando Y los locales Que estábamos usando Eran sitios Donde la gente consumía Y bebía Estaba todo el mundo Sin mascarilla Y yo me asusté Gracias a Dios Que lo paramos Porque una semana después Me dio COVID Con tuve la vacuna Y que yo no voy A ningún lado Pero gracias a Dios Me dio leve Porque estoy vacunada Y entonces dije Ya no quiero hacer No quiero hacer Después de que me dio COVID Dije No quiero hacer más Esta cosa de la pandemia Quiero escribir otra Cosa completamente distinta Y entonces me puse a analizar Y dije Pues que puedo escribir Estoy sola No tengo para Estoy con el perro Esa es mi pared Que chavienda Tener pareja Que chavienda Tener pareja Conseguir pareja Pues yo dije Pues eso es lo que va Entonces Se llama Que chavienda Conseguir pareja Y trata sobre eso Sobre lo difícil Que a mí se me hace Siempre Se me ha hecho siempre Conseguir pareja Hablo desde como yo empezaba Porque yo siempre he sido Amiga de los hombres Yo tengo más Yo soy Mis amistades No son mujeres Mis amistades son La mayoría son Hombres gay O hombres straight Yo me llevo mejor Con los hombres Que con las mujeres Tengo muy pocas Amigas mujeres Lo puedo contar Con los dedos de la mano Y entonces Yo empecé a decir Mío Casi nunca Yo he podido Tener la pareja Que quiero Porque siempre es mi pana Siempre es pana Y entonces Yo tengo un crush Y no me atrevo a decir nada Porque yo no sé conquistar Yo no sé coquetear Yo soy one of the guys Yo soy one of the guys Siempre en el bonche Y entonces Empecé a buscar por ahí Y empecé a decir Y con los que he salido He tenido problemas Y he tenido problemas Y tengo una amiga Que salió con tal Y dije Pues vamos a escribirle Que chavienda Conseguir pareja Porque no hay Para mi edad No existen Y además de que no existen Empiezo a rememorar En las parejas anteriores Que he tenido En situaciones Que he pasado con parejas Que no funcionaron En PTSD En PTSD de parejas Que entonces Casi siempre En mi mente Cuando digo Pero es que sería chévere Estar acompañada Llego a la conclusión De que yo creo Que es mejor Seguir con el perro Y la rutina Es mayormente eso Son situaciones Mías de vida Con distintos hombres Situaciones de amigas Bien close a mi Que han tenido Con hombres Este Que no le han funcionado Con relaciones Que no le han funcionado Y pues de eso hablo De eso es que voy a estar hablando Es noviembre Noviembre 5 Comienza noviembre 5 Porque empezamos esta vez Al revés En vez de empezar en San Juan Y luego ir a la isla Estamos en distintos pueblos Comenzamos noviembre 5 En Vegabaja Luego vamos a Ñasco Tenemos que San Sebastián Caguas Fajardo ¿Qué más? ¿Qué? Naranjito ¿Sos son cuántas fechas En total? 7 fechas 7 fechas Y luego en enero En enero Vamos a Guajataca Y en febrero Estamos en Bayamón En el teatro En Bayamón De ahí probablemente Pues seguiremos Y en enero Estamos en Florida Vamos para Para Kissimmee Ocala Puede ser que tan fácil De ahí ya empieza a despegar Después que despegue el stando Pues estamos corriendo Con él un ratito Están llamando Nos están llamando De Boston Para ver si la llevamos A Boston también Así es que Llevar a Boston No yo Llevo a todos lados Ahora yo me pongo el booster Porque como me dio COVID Tengo tres meses De inmunidad Más o menos Me sigo cuidando igual Porque yo soy maniática Yo no sé cómo me dio Porque todos los panas míos Del programa Son chamacos jóvenes Que janguean Yo no jangueo Yo estoy metida en mi casa Yo voy al canal Al super Yo no como ni en sitio cerrado Yo lo compro Y me lo como en el carro Yo soy una Quizás por ser tan exagerada Es que me dio No sé Pero ya Ya mismo terminó El tercer mes Que ahí ya Uno le bajan los anticuerpos Y ahí va a venir el booster Yo voy con el booster Para todos lados Seguro Y que siga bajando esto Que se pongan la vacuna Pónganse la vacuna Que no Que está aprobada Que funciona Para que baje esta vaina ya Y podamos ser normales nuevamente Bueno Marian Yo además está decir Que sé que los stand-ups Van a ser un rotundo éxito Y mis deseos son Que hagas la cantidad de fechas Que aparezcan Gracias Te voy a decir Dónde los compran los boletos En tiquetera.com Ahí los pueden conseguir Para todos los pueblos Si se meten ahí O se pueden meter En Marianpagón.com Que ahí te va a llevar el link Y te dice todos los pueblos Y todos los horarios De los shows que tenemos Así que ya saben Tiquetera.com En Marianpagón.com Y en Marianpagón.com Para que vayan Cerrían un rato Así Esta es tu casa Gracias un millón Gracias En cualquier otro momento Usted viene Y nos sentamos Y tenemos otra conversación Y agradecido Espero que vaya al show Tú nos dices ¿Cuál es el pueblo más cerca? Si ninguno de esos Son cerca para ti Pues el payamón Viene en febrero En Puerto Rico Todo está cerca Está todo cerca Es verdad A donde tú quieras Tú hablas con Andrés Que ese es nuestro Andrés es mi gurú De tecnología A mí se me traba La computadora Andrés Yo no sé qué hacer Y ahora qué hago Ahora cómo muevo esto Andrés que tengo que hacer Para postear Cómo muevo esto Él es el que me ha enseñado Cómo hacer stories Él es el que me ha enseñado Todo Para que tú veas Eso estamos fuera Andrés está fuera de liga Es un ser especial Pues Andrés Es parte del cerebro Que nosotros tenemos Detrás de esta Es maravilloso Es maravilloso Tienen un grupo maravilloso Agradecido de eso Así que Marian Muchas gracias Gracias a ti Y En la próxima Ya ustedes saben Claro que sí Esperanla Varias veces más Porque me encantó Me encantó La conversación Gracias mi vida Así que Mi gente Una de las mejores storytellers Que ha dado Puerto Rico Vayan Al stand up Mil gracias Por estar aquí con nosotros Gracias a ustedes Le he pasado súper chévere Gracias Gracias Tremenda la conversación Soy Usted Sabe Dímelo Champ Esta es la guarida Del Joseador Si usted encontró Algún tipo de valor En este contenido Dale like Subscribe Dímelo Champ Champ out